Hola a todos, bienvenidos a mi canal, gente de Largo Escuela de la Fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Dragon Age Origins Cold Mod, y bueno, aquí estamos donde entre comillas nos dejamos el capítulo anterior, ya que he ido a vender cosas y básicamente eso. Podría ver con Sunny sobre la la llave que encontramos ¿Hay algo más que querías? Déjame verlo. ¿Qué significa esto? No pueden enviar a personas, ¿no? ¿Los enviar a dónde? ¿No? People go in but they don't come out, they aren't shipping anything out of there that we've seen, they could be moving through the back Hay muchos tipos de edificios ahí. Pueden usarlo como una especie de... ...hacerla... 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 Hay apartamentos en las edificaciones. Voy a ir a la parte del hospice y, tal vez, seguir la edificación de allí. Si encuentras más información, por favor, déjame saber. No puedo aceptar que todos están... ...seguro... ...seguro. ¿Puedo entrar? No. A ver, voy a ver con este tío. No, no puedes entrar solo por un momento. Así que podrías pasar de vuelta a las puertas de frente. No deberías estar en las calles ahora, por lo tanto. ¿Qué, con la plaga? Eh, no te preocupa... ...separar... ...a la gente de sus familias? Vea... ...esto es como las cosas son. No hice la plaga... ...o la plaga... ...o cualquier cosa. Solo intento hacer una vida. No es suficiente para tener todas estas preguntas. ¿Qué quieres? Eh... ¿Me dejarías entrar en la casa... ...por si se... ...soberanos? No, a ver... ...no tienes miedo... ...de... ...contraer la plaga? Hmm... ¿Qué es peor? ¿Mierda de la plaga... ...o morir de la hambre? Yo tomo mis chances... ...con la plaga, gracias. Si eso significa que me ayude... ...yo he estado hambre... ...la novela se ha perdido. Vale... ...a ver... ...a ver... ...si puedo decir lo de... ...sobornarlo... ...¿no puedo decirle que no sobornar? ¿Ahora? ¡Ah, no, vete, soy de espárragos! ¡Venga! ¡Hey! ¡Alguien, salga y me ayúdame! ¡Que si, lo que tu quieras! No has querido hacerme caso... ...pues muere ahora... ...ala... ...así que no me va a pasar hambre... ...ah... ...ala... ...de esa forma... ...si que no pasas hambre... ...porque ya estás muerto... ...la llave... ...venga... ...vamos para adentro... ...de esa forma... ...si... ...que no pasa hambre... ...ala... ...jeje... ...si... ...oh... ...lo que tu quieras... ...muele el hambre... ...muele... ...muele... ...muelete con mucho amor... ...ah... ...que me ha tirado el suelo... ...el feo ese... ...el superior... ...eh... ...eh... ...el superior... ...me ha dejado... ...me ha dejado todo... ...eh... ...pues superior... ...se superior... ...se murió... ...el superior... ...se murió... ...vamos a buscar cosas por aquí... ...superior... ...realmente espada... ...mmm... ...aquí nada más... ...aquí veo un cofrecillo... ...eh... ...para estar cogiendo a gente... ...eh... ...en... ...este hospitalico... ...lo veo muy vacío... ...eh... ...sí... ...aquí está la puerta... ...puerta delantera... ...lo veo demasiado... ...solitario... ...demasiado... ...vacío... ...un soberano... ...eh... ...elena por favor... ...no te rías... ...niña... ...unos guantes... ...que no ven en pana... ...pero bueno... ...son 50 de experiencia... ...en serio... ...en serio... ...en serio... ...os sacaré... ...como sé que... ...no habéis... ...contraído la plaga... ...porque a mí... ...lo de la plaga es una... ...estupidez... ...eh... ...voy a preguntarle... ...lo de la plaga es un bulo... ...para coger los elfos... ...secuestrarlos... ...y venderlos... ...como esquiabos... ...como esquiabos... ...eh... ...¿dónde está... ...Valer... ...Rian... ...Valerian... ...será mejor que salgáis de aquí... ...no tienes que decirlo dos veces... ...es que... ...lo he dicho... ...esto a mí me huele... ...que es todo una falsa... ...¿se acabe por la puerta principal?... ...sí... ...venga... ...pasad por la puerta principal... ...venga... ...por la puerta principal... ...jeje... ...con un par de narices... ...hola... ...ven aquí mago... ...que le voy a dar amor... ...es que hay dos magos... ...ven aquí... ...te voy a hacer así... ...te dejo todo... ¡Aaah! Te dejo tonto.. ...ah... ...ahora me hago invisible... ...ci игра sin invisible niña... ...ahhh... 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 ...ayuda de Liliana... ... Mystery soja porque le ataca... ...olpa... ...¿qué hiciste eso?... ...Á firmaste una estallida de... De... De pus y yo que sé ¿Por qué este elfa ha atacado? Porque es tonto Y ha percibido a morir Hay otro elfa aquí ¿Por qué los elfos han atacado? Teniente ¿Os habéis dado cuenta? He salido por aquí Y todo lo que había delante se han ido Todo tumulto se ha ido Es que no puede ser, eh No puede ser Está pasando aquí cosas malas Uy, mía, ha subido el nivel Mi amiguita ¿Yo también? A ver, un poquito Creo que no Es que tengo aquí el llamador Exactamente aquí Vamos a ver, tengo un puntito aquí ¿Qué le doy? No sé si darle asesino En tu lista Es que no lo sé Como no lo sé De momento voy a dejarlo por aquí Eh... A ver Me hace falta Voluntad para tener vigor Sí, vamos a darle vigor Fuerza también me interesaría Para cambiar el armadura Y tener otra nueva Vamos a darle por aquí Siguiente Apuñalar Mira Vamos a ver si consigo todo esto De una vez Y me tengo que dar algo Para luchar cuerpo a cuerpo Duelista Sí, creo que sí Al final voy a darle duelista o asesino Una de dos Porque Estoy viendo Estoy pensando Que bueno Un bardo es un asesino Le pegaría ¿Era por aquí? Sí Por esta puerta Al fondo He que ir al almacén Claro que sí Hmm ¿A quién se ha llevado? Al 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 Supuesto líder Valerian Vale, Valerian El líder de los elfos Se ha empezado Se ha empezado Como si fuera su Alcalde Por así decirlo Pero bueno Hay que ir a rescatarlo Y hacerle matar Y a esos asqueristas Asquerosos ¿Qué es el significado de esto? Nosotros decíamos Que no hubiera interferido De las autoridades No hay que interferir En qué ¿Qué está pasando aquí? Ay, porque sí Te voy a matar, niña Te voy a abrir En canal Yo no estoy Con las autoridades Estoy buscando A los elfos Que habéis traído aquí Hmm Voy a decirle Lo tercero Sí Lo tercero Sabes O no Hemos dado Dispensación Para hacer nuestro negocio Aquí Ustedes Fereldans Hablan un gran De lo que es muy malo La esclavitud Pero ¿No es divertido Cuanto rápido El olor de oro Se supera Estos ideales Ay, a ver ¿Sois esqibistas? Eres una elfa ¿Cómo puedes Participar en esto? ¿Por qué debería Sentir un alcalde Para estos alcalde? No seas una mierda Soy Tevinter Iso Y un servidor De la círculo de Minrathu II Esas son las cosas Que importan No puedes Puedes tomar A las personas De sus casas Y Y venderlos Es despegable Pero suficiente Estoy aquí Para despedir Tu asesinato Y nada más Me voy a intimidar Aparate O te convertirás En mi próxima víctima No soy una mentira Puedo ver Que eres capaz Entonces Ése Debo dejar Caladrius Comerirles while Puedo Pongeros achten En el Región Le peones Imple våra Cuando En el Proyecto Te Apare En el Hay En el Hay En el Hay 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 que bonito. Vamos por aquí. Y en la puerta número 2, aquí. ¡Hola! ¿Os pillen por un momento? Que sí, eh. Os voy a dar amor. A todos vosotros. Ah, pues ahí sí. Al modo que diga, no te comas cosas tan frías. Que a lo mejor se saben mal. Es que... Al modo que diga que se come todo. Vale, a ver. Por aquí había otra puerta. Vamos a ver esta puerta. Una cama. Un cofre. Frechas de hielo. Eh, voy a hacer un guardado. Espero que el juego no quise cuando entre alimentario. Espero. Por lo menos si tengo lag, pues que cause lag, pero que no pete. ¡No petes! No peto. Tengo miedo a estas cosas. Eh, Morrigan con su capuchita. Mi hermana es. Aquí está mi amiga. Eh, ¿cuáles tengo? Hielo. Pues mira. Frechas de hielo. Paraquina. Venga. Venga. Vamos por aquí. Aquí vean trampas. Eh, Liliana. ¡Ey! Desactiva esta. Veo ahí algo. 60 puntos de experiencia. ¡Mola! Más 60 puntos de experiencia. Y más 60. ¡Bien! Todo guay. Un barril. Vale. La, 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 la. Por aquí no veo nada. Por aquí no veo nada más. Ah, mira. Esto me hubiese pasado, eh. Más flechas. Vale. Por aquí. A ver. De esta forma. Por aquí no veo nada. Por aquí tampoco. Nada. Vale. Prosigamos. Aquí tampoco hay nada. Pues, ¡ay! Ahora. Vale. Aquí. Tengo a esos dos tíos. Y nada más. Vale. Vamos a recoger virote. Y más virote. ¡Hala! ¡Hasta todo! Todo rapiñao. Vale. Veo trampa. Pero ¿dónde está la trampa? ¡Ay! ¡Qué mala esa tonta! ¡Ay! Deja, déjame tiempo a desactivarla. ¡Dempa, desactivarla! ¡A ¡Tongruida! ¡Ahora! Vale. ¡Tengo muerto! Pues son mala gente. Si fuera fuera gente, no me atrecarían. Pero como Si no son malas, me atacan. Por eso deben de morir todo. Una runa... Más cositas... Tengo que tener flechas. ¡Mira! ¡Toma! ¡Ay, que me dejo tonta! No, ese, ese, ese. Ese está provocando mucho la moral. Ahí. ¡Venga! ¡Muere, bicho! ¡Muere! ¡Muere! ¡Hala ese, Liliana! ¡Mátalo! Estoy usando una arquera. Estoy pensando en Dark Souls y pensármelo solo con arco. ¿Vale? Estoy pensando en eso ahora mismo. No sé por qué. Ha venido en la cabeza ahora mismo. Jugad a Dark Souls con una arquera. O un arquero. Tanto el primer juego como el segundo. Y a lo mejor el tercero. No sé. O sea que el tercero... Como sabéis, no es mío. Yo no tengo Dark Souls 3. Me lo han prestado. Y claro, aún no sé siquiera los DLCs. Porque ni siquiera los he jugado. ¿Has oído hablar de mí? ¡Qué bien! Uno no puede conseguir una palabra fuera de la región, además de Wharton, estos días. Ha superado incluso el oro en la popularidad. Sí, estaría curioso de eso, ¿no? He oído que estás tratando de erudir a Loghain. A ver, ¿cómo puedes ayudarme exactamente? A ver. La verdad es que siempre hay un limitado por lo tiempo que podríamos poder trabajar aquí. No hemos pagado a muchas de las tropas de Loghain. Pero una vez que la lluvia es terminada, nos nos hacemos inconvenientes. Así que... Aquí está mi oferta. Unos de cerdos de ti para una letra con el seal de la Terran de Guaren. A ver, ¿te puedo quitar la nota? A ver, ¿y cómo sé que esa carta tuya se veía de algo? Tengo una contraoferta. Sí. Te mato, te cojo la nota. Y todo guay. Sí. Interesante. Deja el dinero y la carta. Coge tus esquivos y lárgate. Deja los surfos y la carta. Coge tu dinero y lárgate. Deja todo. Vas con lo puesto. Y te vas con lo puesto. Coge el dinero y te pidas. Sí, pero deja los surfos y la carta. Oh, no. Eso no lo hará. Estos elfos son... Bueno, toda la viaje no es profitable sin ellos, por supuesto. ¿Tienes algo más que sugerir? Eh, sí, mira. Dejas todo y te vas con lo puesto. Ahora, eso no es mucho de un negocio, ¿no es? Vamos a hacer esto de la dificultad, entonces. ¿Los hombres? ¿Vamos? Vamos a poner el mago. Hay que seguir y ahora mismo la indicarla para atacar al mago. ¡Sale con el maguito, dichoso! ¡Y sus tormentas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡A ver, paso! ¡Se acabó! ¡Vamos a poner! Sí, hay disparos. ¡Vamos a poner! ¡Que no me toco enamoran! ¡Descongélame! ¡Te congelame! ¡Que te voy a dar amor! ¡Que te voy a dar amor, alteroso! Estás nunca eres aquí en un momento. ¡Claro! Voy a dejarlo aturdido, pero es que no lo dejo aturdido. Mira el cual es... Puñetero mago asqueroso. Puñetero mago asqueroso. Puñetero mago asqueroso. Vamos a ver. Vamos a cargar otra vez. Que se ve yo y los magos, ¿eh? Yo y los magos nos llevamos muy mal. Hijo de Putin. Vale. La mano es que esta conversación tengo que verla. Porque no puedo hacer un guardado después. Ver que no. ¿Qué quieres? Nos rotamos. Pero me necesitas además matarte. ¿Ya está? Bueno, volvamos a ver cuando haya matado a tus amigos. Sí. Lo malo de esto es que... Me cago en todo lo que se venía. Vale, a ver. Vamos a ver. El Putin está en matar a todos estos gilipichis. Ya, ya. ¡Calla! Eh, digo que me he caído al suelo. No creo que me he caído. Vale. Vale. Apoyaste. Venga. Cuéste un poquito ya. ¡Vamos a ver! ¡Vida! ¡Está de aquí! ¡Te mueras ya, hombre! ¡Muerte, asqueroso! ¡Venga, fuera! ¡Siguiente! ¡Ringao! ¡Venga! ¡Te mueras! ¡Hierabas tú! ¡No, primero este! ¡Primero este! ¡Fuera! ¡Hierabas tú! ¡Caño, ayúdame! ¡Vamos a matar a este pringao! ¡Aaah! ¡Que te puedo moverme! ¡Fuere, pringao! ¡Aaah! ¡Muerte, pringao! ¡Te mueras, pringao ya, hombre! ¡Venga, toma, toma! ¡Toma! ¡Y muere! ¡Encantado! ¡Encantado! Se parece que tu reputación es una acuércita. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vete de aquí ahora mismo y déjalo todo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Estoy más feliz de hacer este pequeño servicio para ti! ¡Hmmm! ¡Un oficio interesante! ¡Si un poco raro! ¿Un pequeño servicio? Él está hablando de magia de sangre. Probablemente no considerarías una cosa así. La verdad es que... Entonces... No supongo que no considerarías solo... Dejadme ir. Ah... Bueno... Eso es un maldito, ¿verdad? ¡Lo hemos hecho bien! No te veas como un Tevinter. No lo que significa mucho. ¿Eres uno de ellos? ¿Qué pasa ahora? ¿Eres Valendrian? ¿Sianni? ¿Te enviaste aquí? ¡Praven al Hacer! ¡Praven al Hacer! No nos vamos a despejar mucho por vuestras hermanas. ¡Ven! ¡A todos! ¡Vamos a casa! ¡Vamos! ¡Vamos! Tuyendo, no lo que sé! ¡Ú y más! ¿Tú tienes el Fred's! ¡Llegas! Eso es, por aquí. Esto es para mi amiga. ¡Nada, nada! ¡Uy! Estoy congelao. ¡Ay que tengo frio! ¡Y el mundigo! venga, ahí está, perro loco, tengo un perro loco, no me cuantas cosas hay por aquí, a ver, yo te he ofrecido antes que se marche y que coja y se pide, que deje a los elfos, que me de la carta, que se pide con la pasta, no lo ha querido, luego le he hecho otra oferta, que deje todo y que se marche con lo puesto, no lo ha querido, pues, muerto, si hubiera aceptado, no hubiera pasado nada, ese hubiese ido, y yo, feliz de la vida, pero no ha querido así, ha querido a las malas, y a las malas, es muerte, muerte y destrucción, sí, pues, cuantos pilotes, ay, cuantos pilotes, encuentro yo por aquí, ahora me haré eso, primero vamos a rapiñar, el cuerpo de tío este, el cuerpo de tío este, vamos a rapiñarlo, tengo un staff, documento, de sus escribistas, ven, ya lo tengo, jeje, ¿para qué quiero negociar contigo, si ya tengo la carta? por aquí me va a costar, eh, 100 soberanos, 100 maneras de oro, si te puedo matar y cogerla, ala, y ya está, ¿no? no hay nada más por aquí, no, no hay nada más, la única que se ha ido de rosita ha sido la elfa, porque, a, le he persuadido, no, intimidado, mejor dicho, con ella sí que ha colado, pero con el tío este no, pues, mira, mataría de liderón, vale, vale, una cosita, vamos a hacer un guardado, ya sabéis, por si acaso, voy a ver las, eh, las varitas mágicas, staff, 6-8, voluntad, regeneración de maná, regeneración de maná en combate, es un poquito mejor, hechizos potenciados son lo mismo, regeneración durante la exploración, eso da igual, porque exploración, la regeneración me da igual, daño por fuego, daño por espiritual, probabilidad de derribar a objetivo, no está nada mal, y esta, 6-80, bueno, lo que estoy usando es esta, lo que a lo mejor la vendo, o la dejo en casa, y la yaya, a ver, 6-8, voluntad, magia, da suerte, regeneración, potencia de hechizos, potencia de hechizos, la de ayer es mejor, su segunda bala, 6-40, es un verde, y la ropa de mago, ser mago, voluntad, da más, magia, da más, pierdo defensa, pierdo salud, gano resistencias, ¿a qué tal le queda? ¡Uy, la yaya se ve sexy! Nah, me refiero a la otra, porque le da defensa y vigor, ¿no? No, salud, defensa y salud, aunque las resistencias vienen muy bien, también, me da también un poquito más de magia y de voluntad, pero claro, perdería defensa, y ser mago no es que tengas mucha defensa, ¿ves? No tengas mucha defensa siendo mago, puede ser que no, bueno, vamos para adelante, vamos a buscar a Sunny, y me imagino que estará dentro de la casa del tío este, muerto, muerto, todos muertos, todos muertos, porque se lo merecen, eeeh, hola, un cozo ahí ahí, hola, hola, ah, es tú, bienvenido, por favor, ven en, dime, ¿cómo es Duncan? ¿conocés a Duncan? Él ha sido un amigo de mí por muchos años, sí, desde el mirar en tu cara, yo creo que la noticia es mala, eeeh, no, cayó en Ostengard, bueno, ¿qué vais a hacer ahora con respecto a la plaga? ¿cómo que lo decís eso a Duncan? Ah, ¿debo irme? ¿debo irme? Duncan le dio a mí hace años, yo supongo que lo harás de mejor uso que lo haría, subir del nivel, a ver quién ha subido del nivel, ¡Ambundiquilla! ¡Sí! eeeh, voluntad para tener vigor, Amundica es que no tiene muchas habilidades, digamos, vamos a subir de destreza, tengo que subir también vida, creo que el siguiente nivel le daré un punto de destreza y todo lo demás a la constitución, sí, sí, los objetos recibidos, hemos recibido, ¿qué hemos recibido? Gift of the Grey, esto se da, daga una mano, vamos a ver, ¡ay! qué pena, se queda corta, comparada con la, barra, tor, da qué, se queda cortita porque es pequeñita, y estas no valen dos duros, algo más me ha dado, son las pociones, runas, cáliz, no, nada más, si me ha sido esa daga, hola, roba, roba niña, roba, rapiñemos, vale, hay algo más por aquí, aparte del cofre, un armero, una, cosa que no vale dos duros, a lo mejor me vale una moneda de oro, dos monedas de oro, porque estas alturas ya, son objetos que digamos que son raros, bueno, de calidad buena, pero, lo que pasa es que son, un poco, joder, una flecha ahí, bajo llave, solamente una flecha, bajo llave, es que en plan, vaya tela, puedo cogerlo, vaya tela, vamos a buscar a Sunny, después de todo, hay que informarla, vamos a informarla, eh, Sunny, ¿dónde estás, niña? Estará, estará, estará en tu casa, creo que vive aquí, Sunny, yo no recuerdo mal, Sunny, ¿está aquí? No, este es el coleguilla, eh, no, quiero recordar que esta es la casa, cuando hacemos un personaje elfo, vivimos en la elfería, creo que esta es nuestra casa, y Sunny no sé dónde, caray, yo vive, eh, no, porque no me acuerdo, estoy desculpada, estoy desculpada, si estuve rosa a ti antes, Andraste, te dirías que habría aprendido algunas gracias sociales, de todas formas, lo que quiero decir con todo esto, es, gracias, de nada, en la niña, a ver, hemos limpiado, hemos curado lo que es, entre comillas, hemos limpiado los, zonas de tiparracos, si si tiene algo nuevo, mira a quien está aquí, he escuchado todo sobre, lo que haces con esos, de vincers, bien trabajo, bueno, puedo echar un vistazo a tu mercancía, de supuesto, vale, mantéselo quieto, bueno, como habéis visto, hemos acabado con la, cosa que pasaban aquí, no hemos curado la plaga, porque no se puede curar, eh, ¿qué tienen aquí colega? eh, si, no, no mola, esto fuera, razacas fuera, estas, fuerza 31, eh, virotes, fuera, si, no me interesan los virotes, no tengo, ballesta, fuera, 51, vale esta, imaginaos cuando la venda, el precio que me tiene que costarme después, si quiero volverla a comprar, aquí tengo el señor, son ropas, es peor que la que lleva la yaya, y esto no tenga nada, regeneración de salud, en combate, 025, eh, tres monedas de oro, escudos estos que no los quiero, y este escudo si que lo quiero, estas son las ropas del tío este, los másteres estos tengo que dejarlos en el cofre, aquí que tienes tú colega, defensa 3, poderidad de crítico, cuerpo a cuerpo, penetración de armadura, y constitución, mejor que que llevo, si, me lo llevo, y aquí me vamos a darle pociones, más pociones, que las pociones nunca están de más, aunque sean las más luchas, siempre viene bien tener pociones, esto también, para curarse de las heridas, y, mira, aquí tengo un tomo, para actuar, defender, un regalo, un tomo, que esto es para usar, este tomo, vale, un punto para una habilidad, vale, un punto para de habilidad, lo malo es que no tiene mochila, esto es lo malo, que no tiene mochila, ¿por qué no tienes mochila, hijo mío? pues ha estado muy bien, que tuvieras mochila, aquí tengo una receta, inventario lleno, a ver, eh, mira, jarrón bonito, para ti, documentos privados, para ti, cuenco de plata, esto también, y ahora sí que tengo un hueco, para más cosillas, vamos a los peanos, 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 más penicos, y más penicos, vale, esto también me lo llevo, ¿por qué no? ala, me lo llevo todo, porque es bonito, todo bonito, y creo que ya está, sí, tengo que cambiar el, vení, por favor, vení, así tengo, si tengo a esta mujer, vale, el que lleva el, el cinturón mío, vale, el cinturón, que he comprado, viene bien, para esta mujer, el mío, es que, es mejor, que el que, el que yo llevo, sí, tengo astucia 3, un momentito, astucia, ¿cuánto tengo de astucia ahora mismo? 26, 26, me quedaría con 23, las otras habilidades, ¿cómo se veían? aquí, pero bueno, el personaje, tiene un pico de oro, es capaz de persuadir, a casi todo el mundo, me imagino que, cuanto más astucia tenga, más, más pico de oro tengo, pues no sé si cambiarlo, bueno, yo le voy a dar a esta mujer, de momento, le voy a dar a esta mujer, de momento, y ya está, bueno, aquí, algo que pueda rapiñar, no, bueno, creo que lo voy a dejar por aquí, en el siguiente capítulo, o vamos a hablar con la reina decapitada, sí, reina decapitada, es bonito saber, que tengo una reina, que no tiene cabeza, sí, bueno, eso es por culpa de un mod, no sé cuál es, lo he tirado todo, y no sé cuál mod es, el que me está causando, ese poco en mi ya, y recuerdo que al principio del juego, cuando el juego no me, me petaba, cuando tiraba a grabar, con otro mod de texturas, sí que, se veía la cabeza de la reina, os dejo la conversación, para el siguiente capítulo, es que voy a dejar la conversación, para el siguiente capítulo, sí, creo que sí, creo que sí, voy a dejarlo aquí, en el encampamento, para el siguiente capítulo, pues bueno, dejo aquí porquería, empezaré dentro de, de la casa del AR, del AR, y bueno, pues hablaremos con la reina, hablaremos con el AR, decirle que hemos, apaciguado, el más rollo que había, en la elefería, y todo eso, así que creo que vamos a dejarlo por aquí, porque por aquí, no tengo nada más que hacer, excepto, dar runas, dar dinero, dar, dar cositas, porque había, ya he hablado con todo el mundo, he sacado todas sus misiones, he hecho la suya, he hecho la suya, he hecho la esta, la de la yaya, la de este, la de la espada de, de Sten, que está por algún lado, ahí está, aquí el fondo, las memorias de un golem, la de la madre, que había que darle a matar y el herón, si, he hecho todas las misiones, es decir, todas secundarias, bueno, mejor dicho, de mis compañeros, he hecho todas, la, el aspecto que tienen, todos, uy, me quedo callado, porque, digo, a que peta, al final ya de todo, el aspecto que tienen todos, hacia mí, como veis, Morrigan ha perdido un poquito, vale, ha perdido un poquito, eso se soluciona muy rápido, a ver, la chuleta, la tengo por aquí a un lado, a ver, la chuleta, Morrigan, a ver, hija mía, el broche de peta, mmm, ¿cómo tenía un broche de peta? ¿Medallón era para ella? Sí, medallón, pues el mismo, el medallón, un buen regalo, tienes mis gracias, ay, es que le gusta, sí, ay, le gustan los regalitos que le hago, en fin, sí, bueno, y ahora lo que me queda, lo haré fuera de cámara, que es vender, darle cosas a los enanos, y etc, 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 así que bueno, si os ha gustado el capítulo, quise darle un like, suscribirse y comentar, y nada más que decir, un saludo, seguro, bueno, vamos a ser felices, y, adiós, un saludo, y, y,